Esta mañana se presentó en el pabellón de Orremedios la tercera Copa Galicia de Gimnasia Acrobática y la segunda Copa Galicia de Trampolín. Una competición que traerá a Urense a 299 deportistas y cerca de 100 personas más entre jueces y entrenadores. Dentro de las modalidades que tenga Gimnasia existen algunas que no son olímpicas y son las que nos tentamos de favorecer. Y tentamos de favorecer porque las olímpicas se encargan de estamentos nacionales, se encargan porque son las que en realidad son las que traen los recursos, son las que traen las medallas y son las que traen los títulos importados. Serán 25 clubes los que compitan desde el viernes día 12 hasta el domingo día 14 en la cancha de Orremedios. Habrá clubes gallegos, canarios, madrileños, castellano-leoneses y andaluces. A Urense la representarán los clubes Gimnasia Pabellón y Escola Burgas. Además habrá una nutrida representación de clubes portugueses, siendo el país vecino una potencia mundial en este deporte. La competición comenzará con los entrenamientos libres del viernes y está previsto que termine con la entrega de trofeos el domingo a la una y media de la tarde. La competición contará con pruebas de las disciplinas de doble mini tramp y tumbling. Sin duda un espectáculo competitivo y visual y que cuenta con buenos referentes en Urense como Daniel Pérez, noveno en el último europeo junior y decimoquinto en el mundial. Y otras que vienen pisando fuerte como la jovencísima Yael Campelo. Tenemos tres días para ver aquí en Urense los mejores deportistas de estas modalidades no olímpicas como explicó Manuel. Y después darles las gracias también por traer aquí a Urense otra vez este campeonato. En la rueda de prensa de esta mañana Fernando Varela aprovechó para ratificar la intención municipal de construir un pabellón dedicado a la gimnasia y que estaría situado en la zona de Mariña Mansa.